y estamos por llevar a michael al veterinario una vez más porque michael es un perrito que se vive comiendo todo 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 lo que encuentra entonces vamos a ir al veterinario así que bueno, te van a pinchar la colita michael hace toda una rosquita está todo asustado ay dios mio porque ya sabe el ya sabe ya estamos volviendo, ya le pusieron la pellicata bueno, safe de cocinar porque ayer fuimos al cumpleaños de mi hermanita la verdad es que ayer no filmé vlog porque como les digo era su cumple y quería como pasarla en familia sin estar al pendiente de estar filmando todo, aparte es como más íntimo aunque ustedes no lo crean a mi me cuesta mucho estar filmando a mi familia y todo eso por una cuestión de privacidad y todo eso pero digo bueno, son parte de mi vida y todo eso así que nada, obviamente son personas súper importantes para mi así que bueno sepan entenderse, vean quién está acá bueno, ahora voy a estar trabajando un rato en la compu me traje acá mi postrecito unas naranjas y vean, ha llegado mi salvador mi salvación porque voy a cambiar de computadora porque justamente con la nueva cámara hay cosas como que, no sé se tarda más en editar, en exportar y todo eso así que, tcharán ahí en la cama habemos todos los problemas solucionados bueno, ojalá pero bueno, lo más importante como yo trabajo con la computadora y todo eso mucho tiempo necesitaba algo como un poco más potente así que, acá lo tenemos el tema es que me da como un poquito de cosita dejar mi compu porque tiene lucecitas, vean cambia, le puedes poner el color que quieras violeta, yo lo tengo ahí en rosita así que bueno nada es momento de decirte adiós bueno, vamos a hacer el unboxing acá Sebi va a hacer todo eso digo que cosas tiene la compu o no? muy por arriba porque vos haces, tardas mucho bueno como saben la cambio porque necesita algo más potente él es el experto si ustedes necesitan de algo ya saben pueden ir y aprenderla a hacer y que él sabe todo que les voy a poder guiar un poquito bueno trae su cable ah, genial esta la armé yo ya hace un tiempito pero bueno la idea en realidad era venderla pero bueno ante la necesidad hay que quedarla a ver como la saco tiene un procesador i5 décima generación décima generación creo que tiene por el momento tiene 8 gigas de ram pero va a tener 12 porque le vamos a agregar un poquito más o 16 capaz mejor tiene un gabinete re chiquitito que a mi me encanta es re mini el lado del que yo tenía a mi la verdad me encanta este gabinete yo en realidad lo que quería era vender mi gabinete y quedarme con este pero no me entraban las partes de mi computadora en este gabinete porque es muy chiquitito y lo bueno es que tiene una placa wifi es de escritorio pero tiene wifi entonces no necesitamos pasar todo el cable por toda la casa así que bueno así que bueno tiene computadora para rato bueno mientras les voy a mostrar algo que me regaló mi abuela es un topcito ahí lo pueden estar viendo que lo tejió ella lo hizo ella está divino o sea encima el color me encanta bueno justo cuando les estaba por mostrar me llegó un paquete así que ahora lo vamos a estar abriendo primero esto y después les muestro como me queda el topcito ahora si les puedo mostrar todo mejor voy a empezar con este shampoo de glitter así se llama todo esto es de la marca Prometea les voy a dejar acá el instagram porque tienen unas cosas para el cabello que son geniales este es un shampoo nutritivo de almendras y argan cuando ellos me dijeron que me iban a mandar cosas para el cabello me comentaron que justamente habían visto que me había tenido el pelo que me lo había decolorado entonces me mandaron cosas que son como específicamente para mi cabello así que ustedes pueden ir y elegir según su tipo de cabello y todo después esta máscara para el cabello que yo soy re fan de todas las mascarillas y este es de coco laminado esto lo aplicas lo dejas actuar y después te lo enjuagas después ah y estas cosas a mi me ponen me encantan me encantan porque todo lo que es para el cabello me encanta después esta que se llama Atomic que ahí la pueden estar viendo dice tratamiento de reconstrucción aceite de argan más aceite de almendras y lino o sea todo lo que tenga que ver con aceites yo se los vivo y ya se deben estar cansando de mi tantas veces que lo dije pero todo lo que contenga aceite para el cabello es lo más y bueno como les mostré el shampoo también viene este acondicionador que se llama bálsamo glitter ahí lo pueden estar viendo lo pueden usar en conjunto bueno me voy a ir a comprar que me olvidé bueno como quiero hacer la pizza y eso me olvidé que no tengo justamente harina así que bueno ahora vengo ya volví de comprar que no les dije o si les dije no sé pero bueno estuve comprando algunas cosas para hacer la comida de la noche que creo que voy a hacer tarta de verdura y pizza también ahora voy a merendar algo porque tengo un hambre zarpado y mientras meriendo voy a ver los videos de abril duos make up que la verdad es que es un canal que se los recomiendo mucho porque hace sobre casos misteriosos policiales y además también bueno se maquilla así que nada les recomiendo este canal se los voy a dejar acá bueno voy a poner a hervir la acelga y los huevitos también que la tarta va a ser como realmente no de acelga nada más sino que yo le pongo de todo zanahoria, cebolla, morrón, bueno de todo un poco le pongo bueno ahora sí ya estamos por cenar como verán hice pizza y también tarta así que nada ya mañana no cocino al mediodía porque seguro va a sobrar así que zafo ahí se ve y puso la mesa y está cortando las pizzas que decís gordo tiene un pinta si como que no bueno ya ha llegado el momento que estaba esperando desde hace rato bueno hace cuanto había pasado no? bueno ya quería bañarme porque no aguantábamos hace mucho calor y además es como que nada estuve transpirando bastante así que me voy a poner una velita súper chill así súper relax y voy a entrar a bañar con agua hiper caliente o sea yo me baño con agua hiper caliente sea verano sea invierno o sea me encanta y ya está y y y y y y